Vamos a compartir un pantallazo de lo que fue el aeropuerto de Gipoll en Afterdad de regreso de lo que fue el mes pasado en nuestro viaje a Europa y para que vean ustedes cómo se mueve un aeropuerto de esta característica en el viejo mundo. Chicos, estamos en el aeropuerto de Gipoll en Afterdad, un aeropuerto que tiene absolutamente todo, todo lo que ustedes pueden imaginar es una de las terminales aéreas que hace conexión con el resto del mundo, también para el lado del este europeo y para el oeste también. Mucho movimiento, como les decíamos cuando hablábamos de Madrid, también todas las razas, bueno un aeropuerto por supuesto se supone que vienen de todo el mundo gente en tránsito o también que vienen a arribar a Afterdad. Detrás mío lo que era un 737 que lo han transformado en un museo y una atracción hermosa. Aquí en el aeropuerto de Gipoll donde la Navidad también ya arrancó. El aeropuerto de Gipoll en Holanda, más precisamente a 16 kilómetros de Amsterdam, su capital, ofrece todo lo que cualquier viajero de cualquier estatus pueda necesitar o imaginar. Ubicado durante muchos años en el top 5 junto a otros aeropuertos europeos como Frankfurt en Alemania, Barajas en España, el Charles de Gaulle en Francia, Fiumicino en Italia y Heathrow en Gran Bretaña, posee un tráfico de personas anuales de más de 68 millones de almas y es el tercero en cargas en el viejo mundo. En un shopping inmenso que tiene espacios singulares, además de restaurantes, áreas de esparcimiento, descanso y un supermercado inmenso dentro para todos los que allí trabajan en diversas áreas. Mientras uno está en Gipoll, nada se detiene, viendo con absoluta naturalidad a tripulaciones, pasajeros, negocios y con las marcas más importantes para acceder en exclusivos lugares y a precios sin impuestos. Es una de las puertas de acceso desde el este europeo y hacia el Asia, con conexiones intercontinentales de vital importancia con Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, además del continente africano y en el caso de Argentina, con un vuelo diario desde Buenos Aires. Seis pistas de aterrizaje y despegue aseguran un tráfico intenso y que comunica desde suelo holandés a todo el mundo en vuelos directos y con escalas. Un aeropuerto que seduce por su comodidad, comunicación y calidez en cada una de sus seis terminales aéreas. Gipoll es un aeropuerto en Holanda que es de mucho tránsito también, ya lo habíamos comentado en otra oportunidad, pero mientras el turista gasta, compra, las marcas también están presentes, dicen aquí estamos, como en la mayoría de los aeropuertos europeos. Gipoll, insisto, aquí en Amsterdam no es la excepción. Todo se conjuga en el gran consumo porque acá la gente no se fija y de todos lados del mundo viene acá a hacer su transbordo o a pasear acá a Amsterdam, a Holanda, o si no, a donde el destino lo lleve para hacer la conexión que necesite. Mientras tanto, Gipoll es, además de un aeropuerto, un gran shopping al que no le falta absolutamente nada. Música Muy lindo, un aplauso grande, muy lindo el informe, la verdad. Aceptan tarjeta naranja, tarjeta cabal o algo. De lo que vos quieras. De lo que aceptan, lo que es, plan canje. De lo que vos quieras, todo lo que organiza, un supermercado. Mirá que todavía no entró en función el tema del 30%, todavía no, no lo publicaron los boletines oficiales, así que a lo mejor podemos sacar el viaje hoy. Hoy. Hoy, ya. Ah, hoy es tiempo. ¿Eh? Aerolínea local no tenés 30? Ah, bueno, voy con la de bandera. No tenés nada aparentemente tan poco. Bueno, vamos a ver qué pasa, es muy lindo informe, felicitaciones realmente. Gracias. ¿Cuál es el cuarto avión de KLM? ¿Por qué cuarto? ¿Qué había adentro? ¿Un simulador? Es como si fuera un museo. Ah, era un museo. Sí. ¿Cómo tenemos el tren acá? Había un tren de aterrizaje, una turbina y la trompa de un 737. Lo más parecido a cuando uno se estrella, digamos. Más o menos. Y le aculía aquí el... Y Napoleón Solo. No, Napoleón Solo no se llamaba. Napoleón Solo. Solo. Napoleón Solo. Porque el... Pero ahorita no gana. Y la gente... Y después llora, sí. ¿Y la gente de Cipoll era con C-I-P-O-L o de Cipoll? No, 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 de Cipoll. De Cipoll, perfecto. ¿Usted sabe de lo que estamos hablando? No había nacido. No había nacido. No es chiquita. Te cuento, era una serie en blanco... ¿Qué te voy a contar? Entrá en Google y ya está. Ahora todo es fácil, ¿sí? Muy buenas series. ¿Eran en colores ya de la gente de Cipoll? Sí, 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 blanco y negro. Acá lo veíamos en blanco y negro, ¿eh? Nosotros lo veíamos en blanco y negro, pero ya sabía en colores, ¿sí? ¿Qué? En Inter... ¿Usted la busca? ¿Está en YouTube? Yo lo que diría es que quiero resplotar el zorro. Está viviado lo que fue los resabios de la Guerra Fría entre España y... Claro. Quiero que el 13 de allá ponga el zorro de nuevo. Bueno, señores. Está viviado y guionado en los resabios de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Gracias. Que luego es la sorna de esa serie que fue el Superagente 80. Sí, señor. Ahí mira cómo está.